Dale una vuelta, otra vuelta, girando siempre dentro de mi cabeza Tanto a girar van a acabar rompiendo tuerca El que dirán es algo que no me pesa Tensa, tensa la cuerda y en un momento perderás toda su esencia Por la codicia de jacatrar la inocencia No sufras más que tranquila resistencia Dale una vuelta, otra vuelta, girando siempre dentro de mi cabeza Tanto a girar van a acabar rompiendo tuerca El que dirán es algo que no me pesa Tensa, tensa la cuerda y en un momento perderás toda su esencia Por la codicia de jacatrar la inocencia No sufras más que tranquila resistencia Un mundo gris, un mundo triste La gente dice no sé por qué persiste Es como te trataron a pesar de lo que hiciste No saben qué lecciones debajo las cicatrices La vida pasa y todo se queda atrás Habrá un momento en el que ya solo quede observado Tú piensa en quién te acompañó, en quién te hizo soñar Que todo fallo cometido ya no importará Y no, eso no importa Busca el camino, encuentra la forma Aprenda a respetar y crece como persona Que la victoria llega después de mil derrotas Ni veinte años y el alma rota Al fin y al cabo solo en mi prosa Con pieles siempre comparto copa El villa te lo canta y el rale que lo toca Dar una vuelta, otra vuelta Girando siempre dentro de mi cabeza Tanto girar van a acabar rompiendo tuerca El que dirán es algo que no me pesa Tensa, tensa la cuerda Y en un momento perderás toda su esencia Por la codicia dejaste atrás la inocencia No sufras más que está aquí la resistencia Es que sus farsas a mí me cansan De sus palacias nacen mis ansias De esa vaina todo me extraña Si me hagas esa bursa yo no me creo nada Si tuvieras todas las veces que me han tumbado Si tuvieras todas las noches dando vueltas que he pasado Por mucho que la vida me habría cambiado Si el tiempo de penurio tú estuvieras a mi lado Y ahora ¿dónde estarás? ¿Dónde puedo encontrar la alma? ¿Dónde estarás? Porquilla droga que me sane el alma Y ahora ¿dónde estarás? La vuelta, la vuelta Smilendo siempre dentro de mi cabeza Con que la baga acabar rompiendo suerta Es la realidad es algo que no me senta Tensa, tensa la cuerda Y en un momento perderás toda su esencia ¡Suscríbete al canal!